por esta puta mira este vierte que está pasadita de rica pasadita y hermosa la baby porque no le mandamos un saludo a la alejandra que dijiste que muchos de trabajos atrás la aleja como detente deja de pasar en los burritos ya estás hablando de los burritos así son así miren más que pues digo porque me llevaron con mentiras también o sea que te han engañado si me dijeron vamos a comer unos dos taquitos un burrote así de parecía tronco de lo que está tirado parecía tronco de la mierda pero alidad viejo ya no hay ya no hay y cómo vas a meter si ya no hay que ir a sacar la gran fila todavía o sea que la niña no le importó lo del cob y le ha dado ver que ese pijo de gente para poder llegar y ordenar su gran burrito tamaño jumbo la ale un burrito para mí 7 tacos para ellos metiéndonos a nosotros la norma por la gran volada y comiendo y estaba acusando que llevaba esa comida para los niños para no delatarse que ya era la que tenía el apetito hambriento y feroz y tengo una foto ahí cuando ya estaba con todo o sea que tenés pruebas vídeo claro o sea que señores por favor aquellos que están aquí a ver un beso para alejandra vos sabes mi amor de que te queremos te apreciamos vos venías aquí esta mierda se cae pues hay que agarrar fuego pero la pregunta es cuando empieza la dieta esa es la pregunta que tenemos así como nos preguntamos si nació primero el huevo la gallina a la norma estrada una receta para votar esto no me da pena la camisa y va a votar la camisa la panza o la gente también eran las dos de la mañana yo en el baño te digo o sea que esos técnicos de son arrasadores sabes que la norma está delgadita a mí la fuerza trabajo creer de que le esté levantando calumnias a la niña sabiendo que la niña tiene todas las más colombianas que se va a comprar ella estrada estamos hablando de la mejor para que le aprieten porque dice que está delgada estrada y me dijo cuál color crees que te gusta más pues yo le dije el blanco no el azul porque pero si estrada tiene una cinturita de avispa de que puta me estás hablando tiene que las caderas fulminantes aquella culo riquísimo que de mira como que tengo una manzanita y te lo digo yo porque miro la belleza pero vos me estás diciendo que te digan se mete todo este vergo de comida y después viene y se desintoxica con esos pesos y todavía me dice es que no es para mí es para mi mamá me la mando a la madre en la escena del crimen señores hasta cuando empieza la dieta nosotros estamos aquí es de washington preguntándonos y la dieta para cuándo cuando y pensando vamos a los tacos vamos a la comida china estás hablando de estrada bueno te corta el vídeo a interrupción